Bienvenidos de nuevo al canal. Chicos, aquí estoy haciendo un pequeño unboxing y además quiero presentaros la cocina del estudio, la cual va a ser parte de vídeos de revelado, de explicaciones variopintas. Así que nada, esta es la cocina. De hecho, de ese grifo sale HC110. Y básicamente hoy vamos a hacer el unboxing del TCS1000 de CineSteel, que es un calentador de agua o química. ¿Vale? Entonces, si vosotros estáis revelando en casa, podéis usar esto como un sauce bidé para poder mantener la temperatura exacta de revelado, sean 20º, 38º para color, cosas así. Esto es de una colaboración que va a haber con CineSteel, así que este es uno de los productos que me han enviado. También película y otras cosas, así que, bueno, podréis ver más vídeos así. Así que nada, básicamente lo voy a abrir. Esto es un poco falso porque lo acabo de abrir en el canal en inglés, pero bueno, os hacéis a la idea de que lo estoy abriendo por primera vez y estoy súper sorprendido, ¿vale? Así que tenemos la caja, que la podemos dejar a un lado. Estas son dos piezas de acrílico que básicamente sujetan botellas dentro del baño María. Y esto es el Forexpan, la cacharra que venía envuelta al plástico, pero lo hemos quitado al plástico. Y un manual, ¿vale? De instrucciones con cosas de cómo cambiar los tiempos y tal. Este dispositivo está pensado para poder calentar la química directamente en los botes de química, así que está tratado con algunos materiales algo mejores para que no haya problemas de corrosión. También tiene un temporizador metido con los tiempos de CineSteel para color. Y por lo que he estado leyendo las instrucciones, parece ser que puedes cambiar los tiempos, que está muy bien. Lógicamente el enchufe es de 220 europeo. En este caso funciona en España y varios países de Europa. Lógicamente en Inglaterra ya no es parte de Europa, así que ya no tienen este enchufe tampoco, que nunca lo han tenido. Y estos, como os digo, se colocan aquí, uno aquí y el otro aquí. Y voy, ¡epa! Y esto lo metéis en vuestro tupper para revelar y tiene una pinzita aquí detrás que básicamente te permite engancharte al bote o a la jarra o lo que sea, porque esto básicamente se usa para cocinar también, aunque no os recomiendo cocinar con este. Y lo podéis también incluso meter en la fregadera, o sea, puede vivir ahí. Así que nada, básicamente os quería enseñar un poco lo que viene con este kit de CineSteel. Estos son para botellas de acordeón tipo Patterson, AP o Hobo. Las de Hobo no son redondas, ¿vale? Así que lo de Hobo vamos a dejarlo entre comillas, pero básicamente está muy bien. Y esto básicamente te calienta y te mantiene la temperatura, lo cual es súper crítico para color, blanco y negro y demás. Blanco y negro siempre es más fácil, pues son 20 grados, pero para color y diapositiva, tanto negativo color como diapositiva, te hace falta esos 38 o 39 grados para revelar bien, ¿vale? Así que nada chicos, si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, podéis suscribiros, compartirlo, va a haber más vídeos con CineSteel, más en esta cocina. Y si queréis haceros Patreons y colaborar con este canal, tenéis abajo el link, Patreon, desde 3€ y podéis quitaros de Patreon cuando queráis. Va a haber un podcast exclusivo que saldrá en Patreon dentro de un par de días. Y nada, básicamente eso. Así que nada chicos, gracias por ver el vídeo y ya nos veremos revelando más con este aparato. Hasta la próxima.